Dirigentes de sociedades cooperativas pesqueras del norte del estado manifestaron ayer su total oposición e inconformidad a que continúen las obras del proyecto de construcción de la planta de fertilizantes. En Tepolobampo, reunidos en la instalaciones de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Norte de Sinaloa y Sur de Sonora, los dirigentes pesqueros denunciaron los graves daños que ya están. Resintiendo los criaderos de camarón y otras especies como consecuencia de las zonas que fueron rellenadas y devastadas por los empresarios para sacar adelante su proyecto, Juan José Sánchez Reséndiz. Presidente del Comité de Vigilancia del Sistema Lagunar de Tepolobampo, señaló que con esta postura lo único que están haciendo es defender los derechos históricos que tienen como pescadores, no. Estamos con los dos cruzados, estamos interviniendo por la vía legal, queremos que prevalezca el estado de derecho, que se respete al sector. Dijo que el sector pesquero merece respeto porque ha contribuido. De manera importante en el desarrollo del país, del estado y del municipio, y aclaró que en la lucha no son abanderados por ningún partido político, no somos acarreados de ella. Y actuamos por voluntad propia, recalcó, dejó en claro que como concesionarios, la empresa gas y petroquímica de Occidente, ya instalada en Tepolobampo, nunca los tomó en cuenta para sacar adelante. Este proyecto que desde un principio empezó mal porque se ejecutó en zonas reservadas para la pesca, la planta pretende hacerse en zonas reservadas para la pesca, por encima de Nuestros derechos de concesión, pues nunca se nos informó ni tomó en cuenta para el desarrollo de este proyecto, mencionó que con el actuar de los empresarios les fueron violados. Sus derechos elementales emanados de la constitución política, insistió en que con la construcción de esta obra en zonas reservadas para la pesca están atentando contra el patrimonio de muchos mexicanos. Y están pasando por encima de los derechos históricos adquiridos por el sector pesquero y sus comunidades indígenas, pues ya la actividad pesquera se ha visto afectada tanto en perjuicio De todos los integrantes de las sociedades, para entender, oposición al proyecto desde su inicio. Desde un principio los pescadores manifestaron su oposición al proyecto debido a que los rellenos en zonas de Estero dentro del sistema lagunario afectan lugares de desove de camarón, escama y otras especies, así como zonas de criaderos. Con base a este argumento, los pescadores aseguran que la producción Marina disminuye gradualmente y la economía de este sector se ve afectada en gran medida. Concesión 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 defenderán concesión de pesca en el Colorado en esta nota, los mochis pescadores Fertilizantes concesiones